El de la capa, 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 el de la capa. Superman, el de la capa, ellos se embalaron pero no se me escapan. Superman, el de la capa, ellos se embalaron pero no se me escapan. El de la capa, 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 el de la capa. Superman, bajamos con el combo chacachán Reguardado en chalecao porque me quiere matar Dándole la vela a todos los hijos de su madre El día que se pasa, chocarlo con la minivan Ya sonaron los plomazos Y la mujer está moviendo el culazo Después que me quito, yo te traspaso Manito, ruedas pa' que no te busco en caso Superman, yo soy su locón De San Fetorfo que salió este año menor Soniendo la nueva generación Salí de un callejón, salí de un callejón Superman, yo soy más rápido que una bala Ellos me tiran y yo tuve que equivarla Me bajaron donde van y hacen así con patada Yo bajé en un montonero y no fuertes sin mala Superman, el de la capa Ellos se embalaron, pero no se me escapan Superman, el de la capa Ellos se embalaron, pero no se me escapan El de la capa, el de la capa El de la capa, el de la capa El de la capa, el de la capa El de la capa No me llega, intento mega veras La calle pa' los tígeres, mejor coja el acero No tengo miedo a nadie, yo lo hago con cualquiera Compa y alta japa y despega la manguera Ya ahí dile, Andy, que bajamos como Superman Si se cae ya nadie sabe, y se que puertas me van En la calle te pico la minivan Tus patas andemagoga, no me llegan como el camillán Man, tengo otra clase de capotillo Es una nena muy locos, si te quilla yo me quillo Trabajo mazo, recojan los pasillos Yo soy de capotillo y yo me hago diserquillo Superman, bajo rojo vino Ellos se pasaron, pero no les combina La que tú le quieres dar, cuando ya le dimos Bajamos los cibis, no somos el pachino Yai, andamos en la calle, acelerado El hijo de Sandra, el que me lo ha soncado Le doy con un blog que lo dejo tirado Lo mío va a llegar, eso no estar cerquiao La capa, el de la capa El de la capa El de la capa Superman, el de la capa Ellos se embalaron, pero no se me escapan Superman, el de la capa Ellos se embalaron, pero no se me escapan Que lo que, Jeffy la pala de este lado DJ Giovanni La casita R-R-R-Record Que lo que yo retiro, yo retiro Que lo que yo retiro Andy la fragancia, que lo que El hijo de mi neva, mi abuela da pica Mi primo, que lo que negro Yo sí, Ángel Mi papá, el bebo Dima Junior, que lo que, que lo que Yo Andri la patra Negro, lo 1323, bloque mini El hijo de mi neva, mi abuela da pica